Se elaboró un contrato por obra o labor determinada en febrero 2018 para cubrir una incapacidad, pero finalmente continuó labores con esa empresa y nunca se cambió el contrato. Ahora se requiere terminarlo porque ya no se necesita. Se debe indemnizar a dicho trabajador cómo se debe proceder en el pago. Bien, miren, estas son las circunstancias que pueden desencadenar el hecho de tener que vincular a una persona mediante un contrato de obra o labor y el hecho de mantenerlo en el cargo. Ok, si esa persona que está mediante un contrato de obra o labor, ya les hemos dicho, el contrato de obra o labor se constituye para un fin específico. En lo posible determinen todo lo que tiene que ver para que esa labor se realice. Voy a realizar o voy a organizar el archivo de la biblioteca de la universidad. Fin. Voy a organizar el archivo de la biblioteca de la universidad. Bien. Entonces, ya especificarán otras funciones dentro de lo que tiene que ver con ese objeto de la organización. Y claro, se sabe cuándo inicia esa organización del archivo, pero no se sabe cuándo se termina. Ok, miren cómo se puede de alguna manera dilucidar que es un contrato que en algunos casos muchos dirán no, eso es un contrato a término fijo, porque claro, ya se sabe que la persona va a empezar a hacer la organización del archivo y que se finaliza cuándo termine el archivo. No, es muy probable que la persona del archivo lo pueda tener todo el tiempo organizándolo, porque es que el archivo es constantemente lo que en la universidad se está materializando por matrícula financiera, académica, el recibo de libros, perdón, el ingreso de libros, la salida de libros, lo que tiene, o sea, es decir, todas las anotaciones de ingreso y salida de lo que tenga que ver con la biblioteca, la universidad y en el manejo del archivo es de manera permanente. Entonces, si uno va a hacer un contrato de obra de labor para hacer eso, está probablemente bajo un contrato a término indefinido. Y yo soy de las que parto de esa teoría porque acojo lo que ha dicho la magistrada Clara Cecilia Dueñas y lo que ha mencionado la Corte Suprema de Justicia frente a lo que muchas veces se ha discutido con lo que tiene que ver con el contrato de obra o labor. Ahora, miren lo que dice aquí. Esta persona fue contratada para cubrir el tiempo de incapacidad. La incapacidad era por tres meses y resulta que se acabaron los tres meses y continúa en el cargo, pero en el cargo de qué, en un cargo de secretaria, en un cargo de auxiliar contable, en un cargo de director administrativo. Ojo, porque si no sabemos si era un cargo permanente, si era un cargo transitorio, no sabemos de qué manera vamos a indemnizar a esa persona. Y en ese evento yo considero que esa persona deberíamos indemnizarla a término indefinido por el tiempo que cumplió de labor. Desde el momento que inició el contrato, a pesar de que se haya cubierto el tiempo de incapacidad, hasta que la estoy despidiendo. O sea, si cumplió un año trabajando, pues será un año de indemnización que será equivalente dependiendo de lo que devengara. Por ejemplo, si devengaba menos de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes de acuerdo con el artículo 64 del código sustentivo del trabajo, a 30 días de salario de lo que devengaba esta persona. ¿Bien? Por ejemplo, ganaba 2 millones de pesos, lo que correspondía a 30 días de salario. Si trabajó 2 años y 3 meses, pues 30 días de salario por el primer año de servicio, 20 días de salario por el segundo año de servicio y por los 3 meses a prorata del tiempo de servicio cumplido. Esa sería mi teoría respecto de la indemnización para ese trabajador. Entonces, la pregunta es así, ¿se debe indemnizar? ¿Cómo se debe proceder al respecto? Ya creo que se las he respondido, sí se debe indemnizar, porque hay una terminación sin justa causa. El hecho de que la persona se le diga no se necesita, no justifica la razón de la terminación, porque es que la terminación se debió haber dado al momento que se finalizó el objeto a contratar. Si la contraté para cubrir la licencia de maternidad por 4 meses y 2 semanas, punto. El día que finalizaron esas 2 semanas, después de los 4 meses cumplidos de licencia de maternidad, debió haberse finalizado el contrato. No importa que la otra trabajadora no se haya reintegrado. Lo importante es que ese trabajo tenía que finalizar ese día. Ahora, lo otro que iban a decir es, no es que no se le puso el tiempo, se le dijo solamente que hasta que se cumpliera el tiempo licencia de maternidad y resulta que la trabajadora no se reintegraba. Pasaron 5 o 6 meses y no se reintegraba, entonces por eso fue que se extendió. Bueno, hasta el momento que se reintegraba, hasta ese momento la persona finalizaba su contrato, pero no darle larga a eso, porque entonces lo que estábamos era constituyendo una relación laboral directa con esa trabajadora o con ese trabajador que entró a ese tiempo de obra o labor. Entonces ya ahí hay que ser muy juiciosos y bueno, según las reglas de lo que ya les estoy mencionando, lo haríamos mediante un contrato a términos definidos. ¿Por qué no lo haríamos a contrato a términos fijos? Porque no sabemos las razones sobre las cuales se ha fijado ese contrato, ¿ya? Si por ejemplo era un contrato a término fijo, ya el periodo de términos fijos ya se cumplió, luego entonces el tiempo que se extendió, ¿por cuánto es? ¿Bien? Ah, bueno, entonces vamos a hacerlo fijo de acuerdo con que ya se han pactado por 4 meses y 2 semanas. Ah, bueno, entonces listo, vamos a prorrogar el tiempo, el mismo tiempo, 4 meses y 2 semanas y ahí sí podría aplicar el término fijo en ese evento. Entonces ya estamos hablando de contratos a término fijo, pero si dices solo el objeto por la licencia de maternidad pero no especifica tiempo, bueno, ya es otro asunto, ¿bien?